Gracias, diputada presidenta, compañeros legisladores, amigos de los medios de comunicación, invitados presentes y quienes nos siguen a través de las plataformas digitales. Hoy comparto la preocupación que tenemos quienes conformamos la bancada del Partido Acción Nacional sobre el reprobable boicot que ejerce la Comisión Federal de Electricidad contra los usuarios y el sector productivo local y nacional con los constantes apagones de energía en diferentes puntos del Estado. El enojo por el rechazo de una reforma eléctrica, controladora e inhibidora de la inversión se manifiesta con diferentes revanchismos. Uno de ellos sin duda tiene que ver con provocar el descontento de una sociedad que ve o misa esta prestación de servicio. Y es que no se entiende por qué la política energética de la autoyamada cuarta transformación daña tanto al medio ambiente y afecta la economía doméstica y empresarial al no acceder a una luz económica y barata. Mantenemos nuestros impuestos, una compañía eléctrica que emite una cantidad impresionante de gases de efecto invernadero y tan solo el año pasado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público le transfirió más de 70 mil millones de pesos para su operación adicionales al presupuesto que tenía aprobado. Hoy sin asignaciones especiales recibe exactamente lo mismo que ese presupuesto más los 70 mil millones de pesos. Mucho dinero y sin resultados. Una compañía que nos da y nos cuesta demasiado y aunque se diga que en el 2021 presentó pérdidas por más de 95 mil millones de pesos sus ingresos superaron los 560 mil millones de pesos. ¿Y por qué esto no se refleja en calidad y competitividad? Lamentablemente el país se mueve en contra de una dinámica internacional de prevenir los efectos de cambio climático y eso ha frenado a lo largo y ancho del territorio distintos proyectos que en esencia tienen un importante impacto económico, social y ambiental. Nos encontramos así con una paraestatal empeñada en la cerrazón. Es la institución de un gobierno que no logra entender que el dominio del Estado solo provoca incertidumbre y desánimo en la inversión internacional. La Comisión Federal de Electricidad no puede ser predominante en un mercado cuando prevalece como incompetente y guarida de los corruptos. Debe ser únicamente alternativa en la libre decisión de los compradores de energía porque así solo se le podrá interesar e incrementar la calidad. En el escenario de la política actual bien podemos adaptar aquel dicho de este impositivo poder presidencial que nunca pierde y cuando eso le sucede simplemente decreta o arrebata. No se está dispuesto a ceder ni a dialogar, muchísimo menos a incluir. La distracción por la sucesión presidencial del año 2024 solo está obstaculizando el desarrollo colectivo, profundiza la crisis económica, social y política de este país. Precisamente el presidente de México ya ve que en sus planes la Comisión de Electricidad no logrará concretarse con los dos años que le queda en la administración y por tanto mantendrá una práctica de resistencia contra las estrategias que no funcionan. Es por ello que hoy expongo este tema porque en lo sucesivo seguiremos sufriendo de la incompetencia de la Compañía Estatal de Luz. Los apagones estarán al orden del día afectando los hogares, negocios e industrias, el servicio del agua, así como el tránsito y la seguridad en las calles. Insisto, saben cómo provocar el enfado de quienes no les dan la sobrevivencia. Exigimos modificar esta actitud y además una verdadera atención a quienes han sufrido pérdidas de electrodomésticos, equipos de trabajo e incluso alimentos por las fallas de energía eléctrica. Que también la Profeco no se preste a complicidades y que sea solidaria a favor de todos los afectados por estos apagones. La Comisión Federal de Electricidad siempre ha mostrado inflexible para cortar la luz por alguna morosidad. Todos somos testigos de eso. Pero no aplica la misma proporción para brindar un servicio de excelencia como merece y quien paga por ese servicio. Hablando de malas energías, me quiero preguntar, y les pregunto a todos los que están aquí, ¿qué tanta luz emanaría de los rencores de la llamada Cuarta Transformación? Estoy seguro que no necesitaríamos ni del sol, ni de velas, ni muchísimo menos de ninguna otra cosa para tener mucha iluminación. Es cuanto, diputada presidenta.